Un camión que transportaba agrotóxicos tuvo una fuga y eliminó a través de gases toda la carga que trasladaba. La situación generó una alerta generalizada en Ituzengó y alrededores debido al alto poder tóxico que se exparció por la zona. Nueve dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para detener la fuga de gases con componentes químicos que comenzó a formarse como una nube por el aire. El hecho se produjo en el acceso oeste a la salida del peaje de José María Paz entre el puente de Barcala y la salida de Martín Fierro, mano a Luján. Un camión de la empresa de transporte Apag Loy, que partió desde el puerto de Buenos Aires, al llegar al peaje de José María Paz en el acceso oeste, comenzó a eliminar gases. El conductor advirtió el fallo y detuvo su marcha, estacionándose al costado, trascusó las cabinas de cobro. A partir de ese instante, desde la puerta trasera del acoplado del camión, se observó una densa humareda blanca que comenzó a salir, envolviendo el container. Ante la gravedad de la fuga, personal de la autopista dio aviso a los bomberos ya que el camión transportaba un potente agroquímico. Se presentaron en el lugar nueve dotaciones de bomberos de Ituzengo, Morón y Urlingam, agentes de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Provincia de Buenos Aires, policía, defensa civil y personal de salud del municipio de Ituzengo. Durante varias horas, los bomberos estuvieron tratando de detener la emanación de gases, mientras a la par, desde el municipio de Ituzengo, se emitía un comunicado instando a los vecinos a cerrar puertas y ventanas de sus casas y no circular por la vía pública. Como consecuencia de la fuga tóxica, fueron internados cinco bomberos, cuatro trasladados al Hospital Posadas y una al Hospital Güemes de Aedo, mientras que desde el Hospital del Bicentenario de Ituzengo, se informó que hasta el momento se asistieron a seis personas con síntomas de intoxicación. Los partes médicos informaron que todos fueron dados de alta, pero notificaron que puede haber más casos hasta las próximas 48 horas. Según informaron los peritos, el químico es un herbicida denominado cletodim. Es nocivo en caso de inhalación e ingestión, provoca irritaciones en el tejido de la piel, en las vías aéreas superiores y puede ser mortal. Y la fuga se habría producido porque no se habría realizado correctamente la presurización de los gases y estos, al estar en contacto con el oxígeno más el calor reinante, el container comenzó a tener una temperatura elevada, superior a los 150 grados, y este hecho produjo la pérdida. El caso abrió una investigación judicial a cargo del fiscal de la UFI número 1 descentralizada de Ituzengo, Roberto Tabolaro, quien ordenó que se inicien las actuaciones por averiguación de ilícito, hasta tanto se logre determinar qué sustancia específica transportaba el camión y los motivos del derrame. ¡Gracias! ¡Gracias!